En este ejercicio me dan la expresión analítica de un subespacio de polinomios pertenecientes al espacio vectorial de los polinomios con grado menor o igual a 3 y esta fórmula que es una variante de la expresión analítica y me piden que la exprese de otra manera, un poquito más fácil de ver, de entender porque esto a mí la verdad que no me dice mucho, así Bueno, vamos a plantear lo siguiente La misma expresión analítica ahora la voy a poner así Yo digo el polinomio de t igual a a por t al cubo más b por t cuadrado más c por t más d tal que a, b, c, d pertenezcan a los reales debería ponerlo, pero ya entendemos que estamos trabajando con polinomios con coeficientes reales ¿Sí? Y me falta algo más, me falta traducir esto en algún tipo de restricción Bueno, a mí me dicen que para todo t debe darse que la derivada de ese polinomio más la derivada segunda debe ser igual a c Entonces voy a escribir esto con este polinomio genérico La primera derivada sería 3a por t al cuadrado Derive este La derivada de este es 2b por t Y la derivada de c por t es c La derivada de c Más, ahora voy con la segunda derivada O sea, la derivada de la primera derivada Sería 6a por t más 2b La derivada de c es cero Y todo esto debe ser igual a cero Para todo t Agrupo los términos de igual grado Los términos semejantes Y acá me queda 2b más 6a por t más c más 2b De esto debiera obtener yo un sistema de ecuaciones Que de puro fácil ni siquiera lo armo Para que todo esto sea cero Esto debe ser cero Esto debe ser cero Y esto debe ser cero Perdón Para que todo esto sea cero Sin importar el valor de t Bueno Si 3a vale cero Quiere decir que a es c Si a vale cero Me queda que 2b debe ser igual a cero O sea que b es cero Si b es cero 2b es cero Me queda que c Debe ser igual a c Ahí tengo Esta expresión convertida En otro tipo de Restricción A los coeficientes del polinomio O sea que tendría que haber puesto acá Que además Más a es igual a b Es igual a c Es igual a c Listo Ahí tengo la expresión Analítica Alternativa por así decirlo Quiere decir que mi polinomio Si pertenece a ese espacio Va a ser Cero por t al cubo Más cero por t Cuadrado Más cero por t Más d O sea directamente d Muy bien Polinomio de grado cero Bueno Ahora una base de esto Y mirándolo No tengo mucho para elegir acá La forma más elegante Es decir Bueno Este d Lo utilizo como un escalar Que multiplica Al polinomio Uno Lo destaco de esta manera El uno Y digo Una base De ese Es Este polinomio Es un conjunto de vectores O polinomios Que me permiten generar Cualquiera de estos Bueno El uno multiplicado por un escalar Que sea me va a dar Lo que yo necesito ¿Se acabó? Bueno Ahora La dimensión Bueno La dimensión De ese Y Tengo un solo Vector En una base Si hay un solo vector La dimensión es uno Chao Ahora vamos a hablar Del complemento ortogonal El complemento De un Subespacio vectorial Es Otro subespacio vectorial Tal que si yo los sumo Estos dos Me dan El espacio vectorial Completo Y además La intersección De estos dos Debiera ser El elemento nulo O el vector O polinomio nulo Pero además Me piden Que Eso es un complemento Me piden que sea Un complemento Ortogonal Cuando nosotros Hablábamos de vectores En dos dimensiones O en tres Sabíamos que ortogonal Representaba Un ángulo De noventa grados De pi sobre dos Pero como hago Para pensar En los polinomios Y hablar de polinomios A noventa grados Uno de otro Es lo mismo Es lo mismo que si yo tengo Matrices O tengo Vectores De más de tres Componentes Como me imagino En cuatro dimensiones O más Un ángulo De noventa grados No es fácil Lo que si vamos a poder hacer Es recurrir A una definición De lo que es Ortogonal Yo necesito Vectores Ortogonales A este Así que Perdón Vectores Polinomios Ortogonales A los generados Por este O sea A este Vamos a ver Primero digo A ver Si P Es ortogonal Con Q Si son Vectores Ortogonales Entonces P Producto Por Q Debe ser Igual a 0 Ojo con esto ¿Qué es este Producto? Esto sería Algo así Como El producto Escalar No es el Producto Haciendo la Distributiva Entre los dos Polinomios Es el producto Escalar Entre vectores Tendría que asimilar Un polinomio A un vector Hacerlo paralelo Ahora lo voy a mostrar Y la otra Otra forma De definir Esto Es decir Que esto es el Producto Interno Canónico Pero acá vamos peor Porque si yo tengo Que ponerme ahora A definir Que es esto Se complica Bastante Lo voy a hacer Con polinomios De este tipo A ver Si P Es A por T Al cubo Más B por T Cuadrado Más C por T Más D Y Q Es E por T Al cubo Más F Por T Cuadrado Más G Por T Más H El producto Este Debe ser igual A cero Y como lo calculo Multiplicando Los coeficientes A por E B por F No hago la Distributiva Nada que ver Estoy multiplicando Los coeficientes De los términos De igual Grado O sea que me quedaría Que A por E Más Y lo sumo Además B por F Más C por G Más D por H Es igual a C Todo esto para nosotros Es un real Un número real Si se cumple esto Estos dos vectores son Ortogonales Esos dos polinomios A ver Yo podría haber pensado esto Este polinomio Verlo como un vector de este tipo A B C Y Y Producto escalar Por E F G Y H Mientras yo no mezcle Estas componentes Esta corresponde al término Cúbico Al término cuadrático Lineal E independiente Y esta es lo mismo Yo tengo acá el producto De dos vectores Si yo tomo Cualquier ejercicio De Subespacios vectoriales De polinomios Y cada polinomio Lo convierto en un vector De esta forma Y trabajo con vectores Estoy haciendo exactamente Lo mismo Sería otra forma De ver esto Pero no lo vamos a hacer Así Vamos a seguir con esto Con polinomios Lo que sigue aquí Me veo obligado A introducir Esta definición De ortogonalidad Bueno Ahora vamos a ver Con que se come esto Lo voy a dejar acá Voy a borrar esto Lo que yo sé Es que Supongamos que El polinomio Q Es un genérico De este Voy a aprovechar esto Para ver Qué restricción Tiene que tener Q O sea Los coeficientes De Q Para que sea Ortogonal Con P Con un genérico De este Bueno Sería así 0 por T al cubo Más 0 por T cuadrado Más 0 por T Más D por 1 Producto escalar E T al cubo Más F T cuadrado F por T Más H Igual a 0 Bueno Es esto Poniendo acá A 0 0 Si yo hago ese producto Me queda 0 por E Más 0 por F Más 0 por G Más D por H Igual a 0 Sea el valor Que sea el de D Esto va a ser 0 Obviamente D por H Debe ser igual a 0 Para asegurarme eso Yo sé que H Tiene que ser 0 Y ojo con esto Que es una confusión Muy frecuente Acá no me dice Que E debe ser 0 Precisamente Esto va a ser 0 Cualquiera sea el valor De E De F o de G Porque La culpa De que esto se anule Es de estos 0 Entonces Mi polinomio Q Genérico De este ¿Cómo va a ser? Bueno E Por T al cubo Más F Por T al cuadrado Más G Por T Y H Debe ser 0 O sea que Ni siquiera lo pongo Lo ponemos Y nos olvidamos Enseguida Para no me voy a olvidar Tan alegremente Lo voy a poner ahí Entonces El complemento Ortogonal Es El conjunto De los polinomios P o Q Ponganle la letra Esto Vamos a hacer un poquito Más lindo Tal que Q Es igual a E por T al cubo Más F por T al cuadrado Más G por T Más H Y H Igual a 0 ¿Si? Muy bien Tengo esto Y ahora quiero Hallar Una base Y la dimensión De El complemento Ortogonal De esto Tenía que tomar Estas expresiones Acá Analíticas Y meterlas En un Polinomio Genérico A ver Si yo pongo 0 acá Me queda Este polinomio Ya lo tengo hecho Ahí O sea que Un polinomio Q Perteneciente Al complemento Ortogonal De S Es E por T al Q Más F por T al cuadrado Más G por T Destaco Estos Entre paréntesis ¿Si? Nada más que para que Se puedan ver Porque son Tres polinomios Cuya combinación lineal Un escalar por esto Otro escalar por esto Y otro escalar por esto Me permiten generar Me permiten generar Cualquier elemento Que pertenezca Al complemento Ortogonal Quiere decir que Una base Del complemento Ortogonal Es T al cubo T cuadrado Y T Fíjense que Si yo Agrego A estos tres Elementos Este otro elemento Tengo una base De este otro espacio Si yo hago Base Unión base De S O sea Si uno Estos dos conjuntos Este con aquel Unir es meter Todos los elementos Juntos T al cubo T cuadrado T Y uno Esto es una base De El espacio vectorial De los polinomios De grado 3 Acá tengo entonces Lo que me pedían La base Y yo sé que La dimensión Del complemento Ortogonal Es 3 Si quieren Si se les complica Un poco verlo así La única que se me ocurre Es decir Bueno Esto lo reemplazo Por un escalar alfa Esto por un beta Y esto por un gamma Y la otra solución Es hacer muchos ejercicios Sencillos No cosas raras Donde se vean obligados A hacer todo esto De a poco Lo pueden ir Asimilante Bueno Hasta ahí ya Hice lo que me pedían Base Y dimensión De ese ortogonal Si yo hago la suma De este con este Me va a dar Este La dimensión de este Más la dimensión de este Me tiene que dar La dimensión de este otro Siempre la dimensión De un espacio Más la dimensión De un complemento Ortogonal o no Tiene que ser la dimensión Y este Y este que es Polinomios Grado 3 Hasta grado 3 Tiene dimensión 4 Tiene que ser la dimensión